Y se ha filtrado en el día de hoy que el paquete de mejoras de Mercedes, que estuvimos especulando que iba a pasar con ello, ¿no? Porque estaban tan necesitados de un gran paquete de mejoras que lo iban a meter en Imola y como se ha cancelado Imola, todos especulábamos que iban a esperar hasta el Gran Premio de España. Pues no. Sorpresa, para mí es una gran sorpresa, del equipo Mercedes que se ha filtrado que van a meter el gran paquete de mejoras que, recordemos, puede incluir pontones en Mónaco. Yo estoy de acuerdo contigo. Para mí es una sorpresa. Primero, por la opción lógica de Mónaco es un Gran Premio, el más inusual del año, casi. Donde la aerodinámica apenas cuenta. Donde no vas a aprender nada absolutamente de ese nuevo paquete. Y donde lo único que puede hacer es pastidiarte todavía más a entender qué reglaje tienes que hacer en el coche para hacer ese Gran Premio. Segundo, estamos en un back-to-back. La siguiente carrera es España. Es decir… Que ahí sí lo necesitas. Ahí sí lo necesitas por muchas razones. Sobre todo porque Barcelona es el circuito de test prototípico de la Fórmula 1 y ahí sí que vas a tener un indicativo muy claro de si funciona o no funciona la mejora. Pero más allá de eso, tienes que asegurarte de llegar con esas piezas vivas a Barcelona. Si hay un solo Gran Premio de la temporada donde dices, hostia, igual aquí tocamos muro, ese es Mónaco. De verdad te vas a arriesgar a meter el paquete nuevo a milímetros del muro en un Gran Premio donde no te va a servir para nada. Porque no te va a servir. O sea, el ABC de la Fórmula 1 es Mónaco, es el circuito más especial, más diferente que hay en todo el calendario. Entonces, claro, si te va… Ponle, vete en las piezas, hace la poli victoria, pues me alegro mucho, pero no te sirve de nada para el resto de la temporada. No sabes por qué. Y si hay un circuito que es representativo para todo el año, para todo, para los urbanos, para los rápidos, para los lentos, para todo el año, el único circuito que es representativo es el circuito de Barcelona-Cataluña. Entonces la gente dirá, vale, ¿y por qué no han esperado una semana? Pues hay muchas lecturas diferentes. La mía es que están desesperados. Esa es mi lectura. Están tan, tan, tan desesperados, ya no con el coche de 2023, con el proyecto de 2024, y es tan gordo el cambio que tienen que meter, que no pueden esperar. Es que no pueden esperar. Van a tirar el fin de semana de Mónaco, dando por sentado que ya no van a hacer nada, y que están muy por delante de Alpine y McLaren, así que van a quedar, pues no sé, sexto y octavo, séptimo y noveno, más o menos. Firman ese resultado, como pasó en los últimos grandes premios, y decir, por lo menos tenemos un 3% de los datos que tendríamos. Pues mira, ya es algo. Ya es algo que nos sirve para España. En España trabajarlo bien, perfeccionarlo a lo largo del año, poder atacar a final de año y que te sirva en 2024. Porque es que si no, no tiene ningún sentido. Sí, sí, estoy de acuerdo. Hay otra opción también, y es que no les queden más narices que hacerlo. Bueno, el traslado de Imola a Mónaco es carretera. Esto iba a ser un triplete. Tú ya tienes las piezas designadas para ese triplete y las piezas que tenías en Imola son las que vas a llevar a Mónaco. Entonces, o fletas desde un avión, desde Bracley, el coche antiguo… Pero una especificación antigua que ya no vas a volver a usar, claro. Que ya no vas a volver a usar o sí o sí tienes que tirar con esto. Que además los pilotos habrán estado trabajando en el simulador con las nuevas especificaciones y todo, claro. Pero es un contrapié importante para el equipo Mercedes porque no lo esperaban y les venía de lujo el fin de semana de Imola. Entonces, ¿qué podemos esperar de Mercedes en Mónaco? Pues para mí, extremos. Lo más lógico es que pongan las piezas y digan, ¿y esto cómo va? Sobre todo si hay pontones, ¿eh? O sea, hay cambios en la suspensión, el morro… O sea, va a haber un montón de cambios. Pero si sobre todo meten pontones y cambia toda la idiosincrasia del W14, probablemente lleguen a pista y digan, ¿y esto qué? ¿Sabes? Pero también se da el caso, o puede darse el caso, de que sea un coche que genere una cantidad de carga aerodinámica de absolutos locos y que de repente se planteen y haga la pole Russell y digas, ¡ah! Es que es improbable, improbable. Pero a McLaren le funciona en Bakú. Que metieron un paquete y dijeron, vamos a ver qué pasa. Y les salió bien. Es muy improbable que ocurra, pero existe una pequeña posibilidad de que hayan encontrado el toque que les faltaba y de repente vayan fantástico. Sí, sí. Lo que pasa es que, ya te digo, es que no vas a saber ver bien cuáles son los datos que te están arrojando las mejoras porque no vas a saber si es por idiosincrasia del circuito de Mónaco, por lo que hace tu coche, porque las mejoras funcionan. Y es que no solamente el tema de los pontones, es que lo que trae Mercedes, cuidado, tío. Porque no es solamente pontones que te afecta toda la aerodinámica y eso es una parte fundamental. Es que tienes suspensiones, suspensión delantera. O sea, Mónaco es pura suspensión. Mónaco es puro eje delantero y pura suspensión. Vas a estrenar una suspensión delantera nueva que no has probado nunca, que no sabes ni cómo se ajusta en Mónaco. Es muy atípico, pero bueno, ojalá sea así. Tenemos un aliciente espectacular para cuando llegue al Gran Premio de Mónaco, para ver por dónde van los tiros con Mercedes. Vaya que sí, vaya que sí. Y además hay previsión de lluvia, que también la lógica de Fórmula 1 te dice no pruebes nada con lluvia. Pues en Mercedes van a decir, pues mira, es lo que hay, ¿sabes? Sí, pero tienes razón tú de lo de que están desesperados, tío. Porque para Mónaco, por ejemplo, teníamos la previsión de lluvia y con esa previsión de lluvia Ferrari se estaba diciendo que iban a introducir nueva suspensión trasera, nuevas cosas y tal. Y dijeron, quita, quita. O al menos eso decía Juliano Duchesa. Sí, sí, sí. Lo van a dejar para España o ya veremos. No lo metemos en Mónaco con lluvia porque no tiene sentido meter piezas nuevas con lluvia. Y Mercedes seguía RQR que iba a meterlo incluso aunque hubiera lluvia. O sea, lo de Mónaco es la misma casuística. Es, oye, hay que meter las mejoras ya. Hemos esperado tanto tiempo, aquí sí por el techo presupuestario, para meter estas mejoras que a lo mejor tenían que haber llegado en Bakú o que podrían haber llegado en Australia si hubiéramos podido gastar el dinero que queremos, que ya están terminadas, ya han salido del horno. Mételas en el coche y empiezo a tirar con ellas. ¿Cuánto antes?